Hola a todos, soy Pablo, operador de Amario Vera Inmuebles, Uruguay, en acción. Hoy, nuda propiedad. ¿Qué es? La venta de un inmueble en nuda propiedad significa vender tu propiedad, pero te reservas el usufructo que sigue siendo tuyo hasta que te mueras. A partir de ese acontecimiento, el uso y disfrute será del nuevo dueño. Esta forma suele ser muy conveniente, tanto para quien vende, porque le permite vivir más holgado económicamente y en su lugar de residencia de toda la vida. Y además, una buena propuesta de negocio para quien compra, porque lo hace con un porcentaje más bajo que lo que indicaría el precio de mercado. Si te sirvió, dale me gusta, seguime. Somos Amario Vera Inmuebles, Uruguay, en acción. Ventas, alquileres, tasadores. Muchas gracias.